Mi papá es cabrón pa pegar wey, no no aguanto wey, no todos los días No, yo te quiero decir algo así, así la neta, ve, no, así fuera de desmadre, ve Le vas a arruinar su día Ahí va el momento, a lo que ha dicho que Tim, cámbiate Wicho, a ver Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí del canal, estamos con un nuevo video aquí del canal Estamos con un nuevo video aquí del canal, chiquitín, nuevo video del canal Te dice Chiquitín, Wichin, llegó la hora, llegó la hora La verdad, la verdad, llegó la hora, llegó el momento de que mi tío Beto sepa lo que se hizo el Wichin en el anterior Así amigos, como ya vieron en el video anterior a este Pues me tatué el antebrazo, pues mucha gente piensa que es mentira o fue simulado No amigos, estoy totalmente tatuado del brazo No amigos, es un trabajo perfecto Entonces ahorita amigos, pues tengo los parches con curación alín que ya en pocos días pues me lo van a quitar Ya empieza otro proceso de mantener el tatuaje en buen estado Nada más dos días he aguantado ahorita escondiéndolo con mi papá No he tratado ni cruzado palabra con él Mi mamá ya lo vio y aún así cada vez que bajo y la veo se encabrona Entonces hice el pacto con ella de que no le diga nada a mi papá que aguante Ya sé que ella lo vio, ya me llamó la atención Ahora hay que enfrentar al mero mero Nadine Al mero mero mi chiquitín Obviamente se va a demajar Imagínate Ni como quitarlo, a ver si este no se puede Ni lo voy a quitar Ni lo voy a quitar El pedazo que me gustó mucho Entonces hace meses yo le hice una broma a mi papá que pues simulé ponerme tatuajes Ahora que no lo vieron pues aquí dejamos un recuadro de lo que hicimos Y así fue como reaccionó Don Betito me dio unos buenos cintazos La neta, la neta yo esto no lo iba a grabar Porja y Falcón y todos me metieron ahí No, que grábalo, grábalo Y más ustedes también porque quieren ver la reacción Yo sé que también ya vieron el proceso Al final de cuentas tengo que Tiene que ver y pues yo sé que me va a dar su punto de vista Y en algún momento yo sé que ahorita se va a enojar Pero conozco a mi papá yo sé que después se le va a pasar y me va a apoyar Pero por ahora amigos esto es lo que van a ver No me espera nada bueno Así que no la lincha que ti Vámonos, vámonos a ver a ti Beto, venga Venga Ya llegó el momento de enfrentar al jefe de jefes A Don Betito Yo sé que no es nada fácil Pero pues ahí en casa estuvieron insistiendo mucho Ahorita le voy a preguntar a mi mamá en dónde está Si está en el taller Porque pues tengo que averiguar primero en dónde se encuentra Entonces nada más chequense la reacción de mi mamá Cada vez que me ve Pues bueno amigos vamos ahorita con la jefita Entonces obviamente no la voy a grabar porque se enoja mucho Mami ¿Qué? ¿Cómo estás mi papá? Ahí es el taller ¿Seguro que está ahí? Ahí, ahí yo quiero estar Ah bueno es que lo que pasa que Pues ya le voy a mostrar el tatuaje que me hice Todas buenas regañadas ¿Tú crees? Ya ves que no va con nosotros Sí ya sé que no va pues Pero pues O te lo quise mostrar a ti primero Porque ya sé que no me ibas a regañar tanto Bueno si me regañaste No es para que anden rayando el cuerpo Para ellos existe el papel Es una obra de arte Está bonito Pero deben hacerlo en papel En un parón mural Para exhibirlo No para andarlo en el cuerpo Pero pues el cuerpo también es arte Sí es arte Porque Dios lo hizo Pero de ahí para andar manchoteando ¿No? No lo creo Pues ya ¿Me veo bien si o no? Te digo Eso está bonito Está bien hecho ¿Qué decir? Pero pues bueno Yo ahorita voy a hablar con mi papá Ojalá que te dé tus cintazos Como esa vez No No Es lo que yo no quiero Porque si me pega La verdad está fresco el tatuaje todavía Pero para que robar Después sabes que no nos gusta Pero pues ya Ya lo hice Y ya no hay vuelta atrás Entonces ¿Qué ya vamos a hacer? Bueno ya cuando están grandes los hijos Ya uno ya no manta Pero bueno entonces Bueno seguro que está en el taller Allá me dice ¿Quiere estar trabajando? Bueno Entonces vamos para allá Pues bueno amigos Como vieron Mi papá se encuentra en el taller Ya me confirmó mi mamá Mi mamá ya está Como que asimilándolo un poco más Ya está más tranquila Pero cada vez que me ve No le gusta para nada el tatuaje Pero yo sé que en algún momento Bueno aceptó ya que le encantó Le gustó mucho Y eso que mi mamá también es muy difícil Pero mi papá Pues es diferente Entonces vámonos Oiga Dín Chiquitín Ha llegado el momento crucial de esto Ahorita la estrategia Va así amigos Según vamos a fingir Que íbamos a hacer un video Con mi papá Un día siendo sastre Que es muy buena idea Que puede ser que Lo llevemos a cabo en el canal Pero el día de hoy no El Madín lo que se va a encargar Más bien es de que Que mi papá esté contento Relajarlo Para que cuando yo le dé la noticia Pues yo digo que no sea tan impactante O no sé Entonces el Madín se encarga A hacerle plática Y no sé Tranquilo yo sereno Yo sé que voy a preguntarle a mi tío Beto Ya cuando el Madín Me marques o me mandes un mensajito Yo voy a bajar Y ahí empezará Lo bueno Lo bueno Lo bueno Y wey Ahora sí Ya lo que se va a fallar No lo aguanto wey Ya todos los días De evadirlo Ahí lo ven Pero es que en algún momento Lo va a ver Por eso No sé si se vaya a enojar Pero Porque está bien hecho O sea Lo va a mirar chico Mira Yo mamá Ese día que yo llegué Si se emputó La neta Solo porque estaba Mi abuelita y mi tía Se controló Al final de cuentas Me dijo que si estaba Muy bien hecho Y me gustó el trabajo El máster Pero pues papá es papá Papá es la riata Papá es la riata Con la que te crearon Con la que te hicieron No respeta nada wey Sabes que papá nació Con la riata de fuera Es capaz wey De agarrar uno De su tijera Y te lo va a robar Esto será un problema La plancha caliente No wey no Ya ni lo voy a grabar Si alguien conoce A papá con la riata de fuera Esa verga ¿Es cierto que no es a mi tío Con la riata de fuera? Es un poquito ¿Cómo? Hasta se pone nervioso Que me habla que Dios Decir La riata de mi tío Pero la verdad También ¿Cómo ves el tatuaje del cuchín? La neta Está poca madre Esa calidad de tatuajes No en cualquier lado Pero ahora sí Que los papás son los papás Si Yo digo que no hubiera Tanto pedo Si el tatuaje hubiera sido Algo chico Discreto Pero de la noche a la mañana Venir con todo el brazo cubierto Te voy a decir sincero A mi no gustan los tatuajes pequeños Wey ¿Para qué me hacen una pendejada así? A mi tampoco me gusta Pero es que me voy a tatuar la cara Un rollo wey Por ejemplo Te tatuaste al Zeus Y el arcángel Miguel Dile dile Que es algo de la religión Y va a captar de volada No 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 pues si Tiene que ver con la religión Esta parte A que le cambie Espera la mentalidad No esto es un tatuaje religioso Y me ayuda a crecer Como persona El Zeus es un dios Y el otro arcángel me cuida Es un angelito Mi papá wey Ha leído el libro Que no tienes idea wey Entonces dile que es un angelito Entonces a él sabe Que pedo Pero bueno amigos Vamos a tratar de Que mi papá No reaccione mal La neta si estoy nervioso Por primera vez Es como que Te cagaron wey Cuando lavo atrás Te soy otro pedo Que te lavatraste aquí No ya no lo ve wey Y de verdad Trata de que Lo más contento posible Para que si lo agarre va Vale vale Amigos llegó un momento Dieron tatio Betito Hacerle un poco de plática A tratar de que esté Tranquilón Para que el guicho baje Y no sea tan fuerte El trancazo que le vamos a dar El día de hoy Está muy cabrón el tatuaje El guicho Está muy grande Y siento que tío Beto A lo mejor no lo toma mal Como dijo Jorge Porque está muy bien hecho El trabajo Pero bueno Vamos por allá Ojalá le quiera en su madre En vez que lo apoyaras a tu carnal Que le quiera en su madre Che diabello Mi papá es cabrón para pegar wey Ya lo sé Se quebra la mamá con un señor Allá afuera wey Ajá Y le quiera en su madre Visto Cuando agarra la cinta agarra Una vez me pegó con una cinta Recuerda cuando te pegaste Pregunte Amigos vamos bajando Ahí está tío Betito Él creo que ya está preparado Tío buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Chambiano Mis respetos para este tío Siempre un hombre trabajador Todos los días vengo aquí amigos A la casa de mis primos Y la verdad Siempre voy a ver a mi tío Beto aquí Trabajando Es un hombre de respeto Hoy vamos a hacer un video Un día siendo sas Usted va a ser el maestro del guichín Quiero que nos muestre la técnica De la costura Tío usted es un master ¿Cuántos años lleva trabajando? Néstor 44 años 44 años tío Trabajando en el oficio de sastería Que chingón la verdad tío Mis respetos Usted cuántos pantalones se aventaba Cuando tenía no sé 20 años atrás En un día Fácilmente 6 pantalones 6 pantalones Ala está muy deportista el día hoy tío Voy a correr atrás ¿Va a ir todavía? Sí ¿Cuántos kilómetros ha estado aventado tío? Si no está con una distancia moderada 15 kilómetros 15 kilómetros ¿Y lo más que ha estado corrido? 36 A la madre 36 kilómetros se ha aventado Mi tío Beto corriendo La verdad Lo máximo que ha aguantado Antes que iba a correr Fueron 5 kilómetros Imagínate Él me lleva 31 kilómetros de diferencia No manches Zumbarela amigos Tremenda patria Cielos que macizo Oye y el huicho que ahora viene Pues ahorita me dijo que iba a bajar Iba a tomar su licuadito Bueno ahorita voy a traerlo a lo mejor Porque no sé que anda haciendo Me dijo que iba a tomar su licuado Pero ya tardó mucho Voy a correr Voy a correr todavía ahorita Bueno está bien Ahorita vamos a regresar Los dos juntos Bueno aquí también Ahorita regresamos Bueno amigos el huichín Chaquetín no viene Así que lo voy a traer Porque el tío Beto dice que vaya a correr Pues tiene razón Tiene cosas que hacer Y pues el huicho Están haciendo perejil Así que voy por él Está bien contento tu papá ¿Qué te vas a poner tu seduca? Sí güey no puedo bajar así La primera cosa porque El huicho está contento Le va a margar su Le vas a arruinar su día Antes de hacer las cosas Se piensa no se actúa Los pendejos Tú lo mentaste yo me huicho Hace años Hace años Luis es el mayor güey No pienso Está contento papá Que se vaya a correr Dice güey Saca no no te va a mentir O sea Aquí el desmadre ahí Pues la gente era La que lo estaba pidiendo También aquí la banda Esa de la culpa Ey Ella es la sirvienta ¿Qué es tan labia? Es mi sirvienta Esa Él la va a ver Miren amigos Corrijais anda haciendo Las labores de limpieza Y ya está Dice que yo me quedase carnal ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo es nada? Eso Ayuda el momento Te lo habré dicho que ti Cámbiate güey Ya me huimos Ya la voy a hacer tío esto Ah pensé que ya te había corrido Dice La vida Ya me corrió Escuché Me lo juro Dice que ya me corrió Me está poniendo su playera Ya te he corrido Voy a enfrentarlo Ya lo voy a decir Te va a correr güey No sé ya lo veo Me lo imagino así Bien enojado Ya lo que tenga que ser Dale a la vida Dice Hay una cosa que es El respeto de papá De mamá Y eso para los papás Es una falta de respeto Porque no los tomaste en cuenta Pero aunque lo hubiera dicho Me hubiera dicho que no Lo he hecho He hecho No yo te quiero decir algo Así la neta No así para el desmadre Ven ¿Sabes que eres como mi prima El único que me ha apoyado? Ay Ya Ay 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 Jorge Tengo una pregunta güey ¿Por qué todos besan al falcón? ¿Y qué tienen esos labios? Dile que haga la boca de tapir Vas a ver si antoja Ay A ver Haga la boca de tapir Güey Que lo va a ir Ay Ay Con razón Todo el mundo te besa güey No mames Soy rico Ya sabes Ya lo me ha Algún día ocupan una chacha güey Cuando hagan oficio güey Hagan completa Que nada más la mandraste Y queda todo el lavadero sucio Quedan aquí los residuos ¿Verdad? Mira aquí limpio Falta tu mandilito pues güey Venga Vámonos Ya Al matadero Al matadero Ya su madre ya Como que hace un poquito de frío El día de hoy Miren amigos Ando sudando un chingo Qué chisolazo ¿Cómo lo hacemos güey? Bajas primero Te voy a hacer plática No sé de algo güey Me estoy bloqueando Según le dijiste que íbamos el día haciéndose A ver qué le digo A ver si ya te metí en la corriente Te pones en algún punto Y ya nos grabas ahí Como papi Venga güey Suerte Venga Lo queda viendo güey Ay papá Cállate ya Bueno mi papá se enfurece güey Cállate tú Gracias No le va a dar diarrea Bueno No le va a dar diarrea La neta Sí No No Espérate Papi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cambiando Es que no quiero que grabemos Ay papi Sí Pero es que Como acompaña a Jorge Hacemos un mandado Ya es que ahorita venimos Y hoy es tarde Para grabar Ahorita me pasaron a traer Mejor me hubiera ido con ellos Ya estoy listo Ya me pasaron a traer Ya sabaste Y luego te ibas para allá Me hubiera picado No Te echamos un rayito en el carro Muchísimo rayito Para aprender lo del video Yo haciendo salte ¿Cómo lo ves? La que Yo sé que al final Nos enseña a hacer una camisa Un pantalón Te vamos a dar a conocer Tus máquinas de pijita ¿Qué vas a aprender a hacer pantalón Y usar la máquina? ¿Sabes? Un pantalón estaría muy difícil ¿No Jorge? Una camisita Una playera Sí, una playera Una camisita Porque vamos a empezar nosotros de cero Pues no sabemos nada Hay que planearnos bien Y ya A ver qué rollo A ver qué sale Y a ver cuándo voy a correr Con ti Ya tiene que no voy a correr Sí, pues Me acuerdo con yo Tres veces te colocaste Competencia Ah, sí es cierto Corre un chingo el pinche de guicho Antes era yo muy delgado Y a ver cuándo lo retomamos El deporte más que el atletismo Es una maravilla Y a ver cuándo lo retomamos Hacemos distancia con los compañeros ¿Cuántos kilómetros son? Normalmente se hacen los domingos 15, 20 ¿Cómo si nada lo dice 15, 20? Es poco Digo, para mí está bien Pero hay compañeros Dentro del grupo Que han hecho 60 Pues sí, así que vamos con el video entonces ¿No? Pero va a ser una playera guicho Va a ser un mensaje por lo básico Bueno, este ¿Cuál? Yo quiero decirte algo No sé por favor No, no, eso no todavía Esto se va a poner feo O sea, no sé cómo lo vayas a tomar O sea, quiero que me prometas Pues que lo vas a tomar Tranquilo pues Pero depende ¿Qué? ¿Cómo es tranquilo? ¿Ya me estás anunciando algo? Sí No siento que ya me estás anunciando algo Que no me hable No, estoy bien Estoy bien Va a ser que ya Ya conozco tus costumbres O sea, independientemente de la ocasión que me diste No, o sea Esto que te voy a dar No creas que es por faltarte al respeto A fuerza O sea, por faltar al respeto a mi casa Solamente es algo que yo quise Desde hace muchos años Pero pues hasta hoy yo tomé el valor Como una decisión propia ¿Me entiendes? ¿Tienes pareja, hombre? Pues sí, güey No mames No No, no, o sea Te lo quiero mostrar pues O sea, pero prometenme pues Que va a estar Lo digo, güey Siento que me estás condicionando Que yo me calme Y ya me estás poniendo nervioso Pues sí Este, bueno ¿Qué? O sea, pero quiero que estés tranquilo, güey Sí, que voy a estar tranquila Como teniendo ¿Ya? O sea, que Me tocó el brazo Ah Ay, Nervi, Nervi Ustedes hacen lo contrario De lo que yo como con ese Claro No es pasada Esa es broma Esa es broma No es pasada No, no es broma Ay, de que conozco No es pasada Me pongo en la pinta Y hice correja al 22 No, no es broma O sea, de verdad Es real lo que me hice O sea, pero pues No me hice a pegar No es, no es O sea, así es, ya, de verdad O sea, por eso tengo ahorita Este parche Porque pues, este ¿Es de verdad o no? Es de verdad Pero Mira Si te lo hiciste Creo que ya estás grande Ya Y eres responsable De tu vida De tus actos Yo respeto mucho Cada adición de alguien Que quiera ponerse un tatuaje Que es muy respetable De los gustos Pero tú sabes que en familia No nos ha gustado esto Nuestras costumbres En familia No, no te voy a etiquetar Y decirle Tener un tatuaje No te etiqueta Es decir Que bárbaro No, hay hombres excelentes Personas Tatuajes Profesionistas Mi respeto Pero Cada quien Nosotros no te le vista Yo respeto mucho Ya te lo dejo A tu criterio Como piensas Yo de mi parte Dijito Me da coraje Me da no La verdad Si me das Me da coraje Dijiste Pero ¿Qué tú lo haces? Es tu decisión Yo muchas veces Te dije Evite La verdad No me convenza Porras La verdad Me trata de onda Acuérdate Que mi ilusión Bueno Que no puede uno Encapricharse Con alguien Con algo Que uno quiere Que los hijos sean Pero por lo menos Teníamos ¿Te acuerdas que habíamos Platicado que ibas a entrar A la marina ¿Cómo te vas a entrar En la marina ¿Cuál es tu tatuaje? Es que yo no quise entrar Qué bárbaro Eres la verdad Acuérdate que dijiste Que ibas a ponerte Un cuerpo bueno Para entrar a la marina Te lo has hecho Porque te acuerdas Que te ha costado Formar tu cuerpo Pero ya mira con eso Te digo y te repito Yo estoy observando El tatuaje Mi respeto El que te hizo eso Porque es una obra de arte La verdad Mi respeto Yo no comparto eso La verdad Te reitero No me lo había hecho Por la cuestión De que yo quisiera Si tuvieras Ocho años Te da coraje Porque acuérdate La familia Van a decirte No Mira el Erwin Por acá Ya ves No estoy diciendo Ah que bárbaro Que se lo pones No 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 Te digo que hay gente Excelente Excelentes personas Que usan unos tatuajes Así Pero La verdad Ahí tú Ya Te digo O sea Yo la idea La tenía más De hacer No ahorita Por capricho O sea Ya era de años Que yo Pero dije El día que yo hiciera esto Lo iba a hacer Con un profesional Con alguien Que me gustara mucho Su trabajo Y yo elegía A una persona Que me hizo esto Y es algo que a mí me gusta Yo lo pensé muy bien No es por faltarte al respeto No es por hacerte sentir mal O sea Pues que me haces sentir mal Lo lograste Y lo dudes Porque Es que Desgraciadamente Nosotros A nuestra edad No estamos Quizás actualizados A la modernidad De las personas Yo en mi parte No me lo hubiera hecho Menos ahorita Estoy grande Pero En fin Te lo hiciste con alguien Que me dio la pena Pues Está bien Una cosa así ¿Por qué tal? Esa con unas rayas ahí No de hecho Lo que me hice Pues aquí me hice A Zeus Aquí me hice La Arcángel ¿Otro ahí? Sí A la máquina ¿Qué vas a estar atado La cara? A mí la cara Le he echado la cara Unas culebras acá Acá en una cruz ¿Sabes qué? Te va a faltar aquí Una lágrima Sí Sí Esta va a quedar bonita Todo el brazo Lo echaste Hijo ¿Qué es eso? ¿Cuándo vas a pegar? ¿Pegar a todo? ¿Cómo es eso? Qué barba Hijito Por Dios Todo el brazo Ay ¿Qué es eso? Ay Cabeza de Zule Por Dios De verdad Estás bien Podido Todos Diferente forma Están centrados Pero el más centrado Ervin Y mira Si quieres entrar La marina Patata No te por la cola Ahí tiene gente bien Pide unas disculpas Si te quieres sentir mal No lo hice con esa intención Algo muy personal ¿Sabes qué? Perdón Mira A tu edad Dije No se te puede prohibir nada Uno como papá Es aconsecrar Esa es la clave A la edad de ustedes No puedo decir ¿Sabes qué? No quiero que hagas ¿Por qué no me vas a acatar Mis órdenes? Ya no estás a esa edad Quizás respetar Pero decirte Te voy a dar No hagas esto Y no El ser humano No madura Mientras no hay Consejo subido El ser humano Se estanca Siempre debes escuchar Consejos de la gente De más grande Más experimentada Que ha tropezado O ha fracasado Ya la hiciste ¿Qué figura que hiciste? No me vas a pegar O sea me dice No ¿Qué te va a pegar? Dije Ya ni te va a doler esto Me dice A Zeus Dios griego Y aquí me dice El arcángel Miguel ¿Sabes qué? Creo mucho en Dios Soy mucho de fe Entonces para mí El arcángel y yo Son Es el guerrero de Dios Es algo muy personal Lo que plasmó El artista ahí Es mi respeto La verdad De todas formas Compartirte lo que se supone Quienes No es que me valga Lo que yo haga Sino que pues Eres mi padre Te voy a mi mamá Tu mamá no sé Cómo lo veía tu madre Ya lo vio Ya fue la primera Y ya me confió Pero solo faltabas tú Porque ya te conozco Como eres Y voy a compartirte Los fundamentos Muchos Y me quise molestar De hoy ¿Te sientes Un complemento Aparte de eso? Pero pues ya No estás enojado O sea bueno Tranquilo Te puedo dar un abrazo Pero si tú Que animo que te lo tienes Gana No, no, no No, no, no Si me lo lograste Me estás obligando a que yo te apoye Y se cree que gracias por apoyar como chamajito. No, 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 no. Gracias por apoyar. Pues quería compartir todo contigo. No. Ya ves que dices tus hijos para que vean. Sí. ¿Tu hijo de 10 años se va a tatuar? No, ni lo voy a tatuar. Ah, ¿verdad? Sí. Ahí está el problema, ahí está el detalle. Sí. Ya tengo trabajo y ya. ¿Te pintaras acá un globo ahí? A mi abuelita me voy a hacer la cara de accidente. No, no, no. Que te den uno de verdad. No mames, vi. Por un momento sentí que te iban a dar uno, vi. No, yo también, porque se sacaba la cinta. Estaba nervioso. No, no, no te voy a mentir que por momento mi papá me queda pegado. Yo lo que no escribieron. Tengo que reconocer que lo tomó de la mejor manera. Sí, papá la de menta. Lo tomó tranquilo y yo sé que ahorita está molesto. Lo conozco, va a estar molesto unos días. Al final de cuentas yo creo que si tu papá te quiere pues te va a apoyar en tus decisiones. Lamento que no haya yo hecho molestar y que se haya sentido mal. Porque pues como dice, a mí me tienen una perspectiva ¿no? De que soy demasiado diferente. Sí, sí, sí. Y yo soy como que más rebelde ¿no? Entonces, pero eso no me quita ser un buen hijo y ser una mejor persona con ustedes también. Entonces lo grabé y esto es la reacción de mi papá. Se los comparto con ustedes. De verdad yo agradezco mucho el apoyo y cada comentario de cada uno de ustedes que estuvo ahí conmigo. Que me apoyó en esta decisión también que hice. La verdad de todo corazón se los agradezco mucho. Pues seguiremos aquí haciendo videos. La neta estoy sacado. No les voy a mentir. No estoy así como decía. Me siento mal. Es mi papá. Entiendenme. Ya es hora de pensar un poco. Estar tranquilos. Y para el próximo video estaremos así. Se los prometo. Y así hemos llegado al final de este bonito video amigos. Si les gustó dejen ahí su like, su comentario. Gracias nuevamente por el apoyo que siempre dan a este bonito canal. A Somos Cacahuates, a Nogarín, Chaquetín, a Forja y a Farconi. Que somos un gran equipo. Nos vemos hasta el próximo video. La verdad amigos. Fíjense que sí. Un hombre de respeto. Mi tío Beto. Lo asimiló bien. Asimiló bien. Como él dijo. Su cultura. Sus creencias. Con su familia no va. La verdad traicionó súper bien. La verdad Wicho. Lo que tú te hiciste está súper chingón. Él mismo lo dijo. El artista que te lo hizo Wicho. Te la rifó y la neta. Qué bien, qué bien. Así que amigos. Te vamos a dejar sus redes sociales. Del Master Pacheco. Ya saben. Si te quieres hacer un tattoo de buena calidad. Vayan con él. Ya lo vieron como me dejó el bracito. Entonces. Así que si te gustó. Antes de compartir. Suscribirte. Y activar la campanita. Para que te den las notificaciones. A tiempo. El video que estamos viviendo. Aquí. En Somos Cacahuates. Esto es todo por amigos. Yo soy Winguicho. Hasta el próximo video amigos. Adiós. Vámonos ya. Me había preguntado a mí la versión. Vámonos ya wey. No quiero descansar. Vámonos ya. Vamos a levantar la sirvienta. Vamos a levantar la sirvienta. Bien chicoteado. Jajajaja. Ah, el chicote. Sí.